Su gobierno avaló el nombramiento de Coldo como consejero de Renfe en mercancías, porque según ustedes era de acuerdo con la legalidad y reunía las condiciones necesarias para el cargo. O sea, que un portero de Puticlub pasa a consejero en un plis-plas. Toda esta trama la sabían y el señor Sánchez también la sabía. Ocultó denuncias sobre comisiones en la compra de material sanitario. Señor Bolaño, la trama PSOE salpica a ministros, secretarios de Organización, presidente autonómico, a la presidencia del Congreso y a personas de confianza de su partido y de su gobierno. Ah, y a la esposa del presidente, que se reúne con mediadores coldistas y que fue varias veces a la sede de Globalia al tema Rescate en Europa. Un socialista con su maleta es capaz de robar más que 100 hombres armados. Y en este caso, y en otros, en el PSOE, está más que demostrado. Muchas gracias. Ruego vaya finalizando, señoría. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a intentar contenerme ante una intervención tan absolutamente miserable como la que ha hecho la señoría de Vox y de la ultraderecha. Una intervención absolutamente miserable que ha traspasado todas las líneas rojas. Porque, mire, a mí me repugna la corrupción, igual que me repugna manchar injustamente nombres de personas honradas y de personas que no merecen que en su boca se pongan delitos. Porque cuando usted habla de dirigentes, de ministros, de personas que, en su opinión, han cometido delitos, ¿me puede usted decir exactamente quiénes y cuáles son las pruebas que acreditan lo que usted está diciendo? Porque si no puede hacerlo, está usted cometiendo un delito de calumnias. Si no puede hacerlo, está usted calumniando. Está usted calumniando. Y eso es tan repugnante como la corrupción. Y, por tanto, le pido respeto para personas honorables. Mire, no está la ultraderecha española para dar lecciones de nada. No rellenan ustedes ni las declaraciones de bienes de altos cargos ni de miembros de las Cortes Generales. Ni las rellenan. Nosotros, nuestras cuentas como Partido Socialista, las auditamos y las publicamos. Las suyas están ocultas. ¿Por qué están ocultas las cuentas de Vox y de la ultraderecha? ¿Me lo puede decir? Nosotros creamos una autoridad independiente para apoyar a los denunciantes de corrupción. Ustedes, donde gobiernan con el Partido Popular, Baleares. Por ejemplo, lo que hacen es que suprimen esta autoridad para que nadie pueda apoyar a la gente que denuncia casos de corrupción. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien suprimir órganos para, precisamente, perseguir la corrupción y, precisamente, dar apoyo a la gente que lo denuncia? Y, por último, le digo, ¿qué van a votar ustedes a la comisión de investigación que ha propuesto el Partido Socialista? Nosotros queremos esclarecer los hechos y queremos que se depuren las responsabilidades. Y quien tenga que pagar, que lo haga. ¿Pero qué van a hacer ustedes? Pues, seguramente, votar en contra. Porque ustedes lo que quieren es, precisamente, lo contrario. Que todo sea opaco, como las cuentas de Vox, como las finanzas de la ultraderecha, como los sobresueldos de la ultraderecha y como todo lo que rodea a la fuerza ultraderechista Vox. Gracias. 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 Gracias.